Muy buenas tíos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Five Nights and Freddy's 4 Como veis aquí ponen, continúa la noche 4, bueno ponen 4 Es que, no sé, me dio impresionante una cosa para, no sé, quería jugar y lo siento mucho Esto va a ser solo un vídeo porque, bueno, la noche 3 me la pasé porque, vamos, Foxy se me metió y, vamos, estuve, buf Foxy, no sé qué hacer con Foxy Bueno, y antes de comenzar el vídeo, no olvides darle like, suscribiros y compartir el vídeo con vuestros amigos y amigas Y así me estaré saboreando al canal y, para seguir más vídeos como estos Y bueno, y comencemos La noche 4 Ya sé, no hay 4 horas No sé, chicos A ver, Bonifacio ¿Qué coño? Está soñando, no lo vi Puta Será gordo 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 Me cago en todo, bro Mira qué rápido Bonifacio 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 Puta 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 ¿Qué coño? Será puto. Será cabrón. ¡Ay, puto gordo de mierda! ¡Uff! ¡Uff! ¡Ah! ¡Qué tonto! ¡Ah! 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 ¡Apú! Pues esta es la cocina, genial. Será hijo de... Perdón por las palabras. ¡Frey! ¡Frey! ¡Vamos! ¡Te la forma a Frey! ¡Vamos! ¡Qué culpito! ¡Qué culpito! ¡Ah! ¡Qué culpito! ¡Qué culpito! ¡Qué culpito! Hijo de puta Hijo de puta Bro, es que es Foxy yo, bro No puedo, bro No Así Así Un día Un día para la fiesta Un día para mis cojones, bro Joder Bueno, voy a grabar hasta la noche 5 porque vamos Please Pero que le estoy haciendo, please Dejarme salir Plus trap Con este gordo ahora no, bro No, hermano, sí, claro Así estoy yo, cabrón No, sí, yo ¿Qué? Esto es forever, ¿no? No, 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 no ¿Dónde se metió? ¿Pudo? ¿Pudo? ¿Qué es esto, bro? Justin Bieber soy yo, ¿sabes, cabrón? ¿Qué es esto? Mira, chicos, yo... Vamos, no sé, bro, ¿por qué? No, no, no sé, no sé, bro. No puedo, no puedo, no puedo, bro. No puedo, no. ¿Cabrón? ¿Pero qué quieres que haga con ese gordo? Bro, no entiendo, bro. No tengo ni puta idea, cabrón. No, 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 no. No juego, cabrón. No, no, no. La última vez voy a jugar. Mira, última vez. Como pierda, cabrón, lo dejamos mañana, porque vamos. Bro, no se puede. No, no, no puedo. Con los maricones, con el ferber ese asqueroso no puedo, bro. No, no. No, la última vez, por favor, apoyaros. No puedo. No, 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 no. No, 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 no Y ya está. Gordo. 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 ¡Pudo! ¡Vamos! Pa' tu casa. ¿Cómo se dice? Tomar por saco ya. Cero días para la fiesta. Fiesta, fiesta. Soy un bro. Él, él, mi brother. Él quiere ir a... Ayuda. Necesita, no sé. No, por favor. Venga, chicos. Amigos. Él quiere verlo, conocerlo en persona. No, no. No, no me ir. No, te... No quiero ir. Está diciendo que se quiere acercar un poco más. Ja, ja, ja. Eh, guys. ¿Lo habéis oído? Él quiere darle un beso a Freddy. Una de dos. Uno y... ¡Pum! ¡No! ¡Gordo! ¡Gordo! ¿Cómo le hace ese... ¿Cómo le va a hacer eso a su propio hermano, May? No, mira yo... Este juego... Mira yo... Yo no sé... No sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Pero... ¡Gordo! Se ha pasado. Vale, vale, yo lo entiendo. Yo... No sé. No sé, no sé, no sé, por favor. Lo entiendo. 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 ¿Qué es esto ahora? ¿Qué es esto ahora? ¿Vale? Animatronics Tú, 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 Naima Fredbear Plus Trap ¿Qué es? Él, ese, el otro, no yo ¡Naima Fredbear! Me tuve que esquivarme a ese gordo, bro A un gordito de... A un gordo así, bro Yo no puedo Fue un Witch Plus Trap Naima Cheats Bueno, bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy No olvidéis darle a like, suscribiros, como he dicho La noche 5 ha sido una pasada, bro Me encantó Y para desbloquear más cosas Del extra Nos tenemos que pasar la noche 6, bro La noche 6 La noche 6 6, 6, 6, 6 Bueno, mañana jugamos la noche 6 y bueno Un besito a todos y... Feliz Navidad y... Y bueno... Que los Reyes, cuando venga, nos traiga muchos regalos Chao Un beso para todos ustedes McLaren